Miriam Geraldine Aldana llegó con documentos en mano a la Asamblea Legislativa para solicitar su reelección para continuar con el cargo en los próximos tres años y poder tener la oportunidad de darle seguimientos a sus proyectos que ha presentado. Nos hace falta aún muchísimo más por construir. Necesitamos continuar trabajando en la política de primera infancia desarrollada en favor de la niñez y la adolescencia, a los cuales hemos ya estado prestos para comenzar a generar las condiciones necesarias para el cumplimiento de tan importante normativa y política pública. La actual procuradora mencionó que hay muchas acciones por definir para poder vender mayor cobertura a los usuarios. Ahora tenemos todas nuestras plataformas accesibles para que las personas presenten ahí sus solicitudes, sus quejas, las denuncias, puedan pedir información sobre el estado de los expedientes y más aún, ahora tenemos la posibilidad de haber comenzado a sentar las bases para que nuestros equipos de trabajo se muevan en territorio. Sean ellos los que vayan cuando las personas usuarias tengan cualquier tipo de limitación hacia sus hogares, sus comunidades y podamos brindar los servicios como lo hemos hecho hasta ahora de todas las áreas de atención que tiene la Procuraduría General de la República. La Procuradora General de la República, Miriam Geraldine Aldana, está ejerciendo su cargo desde el 2019 y termina en este año 2022 sus funciones. En San Salvador, para TVO Noticias, Carlos Meléndez. Gracias por ver el video.